Llamaremos al próximo número de lancha. En este momento, les sugerimos disfrutar de los servicios del barco y siéntanse libres de almorzar. Queremos informarles también que la última lancha desde el muelle al barco será hoy a las 6 de la tarde. Una vez más, muchas gracias por su paciencia y su comprensión. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!